This shit is hardcore I don't know about this Let us say the truth cause it's priceless I walk alone in front of the hardest No digo que soy el mejor Tampoco vengo a aparentarlo Pero presta atención a lo que digo Pues no vendrá otro más a contarlo Dentro de un verdadero hip hopper Hay un demonio y no querrá despertarlo Así que házate café y grato Me arrepiento de poco Pues no sé si se repita De manera inaudita Comprendí que significa Consejos por montones Que muy poco se practican Pues hay quien te fortalece Y es tal que te debilita Momentos que te acercan Esa nostalgia divina Seguro que buscas lo mismo Pero no tienes casta Vas por ahí creyendo a tontos Que el hip hop es gangsta Porque elegiste tarde Y cada que acabas Evades al rapper que más te aplasta Basta con tu puta farsa Del rapper notorio Los más grandes no hablan paja Están ensayando el repertorio Jamás verás crecer tu imperio Si el cerebro que te dieron Solo es un accesorio Para rapear sin criterio